Vénganse para acá, mis estimados asoleados, porque en esta mañana vamos a hablar sobre un tema que personalmente me apasiona y que estoy segura a usted le beneficia muchísimo. Hoy nos acompaña a nuestro estimado José Mejía, quien ya es un amigo de la casa y también es especialista en asesor de finanzas personales. Así que tome nota porque el día de hoy usted va a saber cómo gestionar su presupuesto para esta Semana Santa, que Dios mío, digo yo, muchas veces nos sobregiramos, no solamente en Semana Santa, sino a lo largo de los meses. Bienvenido José, qué placer poder conversar con usted en este mañana. Gracias, igualmente Elizabeth. Un gustazo. Ahora, se nos viene esta Semana Santa, la gente está emocionada, tenemos un año que no salimos a las playas, mucha gente ha dicho no, definitivamente este año sí vamos a pasear, vamos a hacer las cosas con las medidas de bioseguridad. Ahora el tema es cómo gestionamos ese presupuesto. Claro, ahí está, digamos, el gran desafío. Es decir, tú tienes que planificar este hecho que estadísticamente se va a dar, que se llama Semana Santa. Y la oportunidad de planificarlo es justamente un mes después que acabe la Semana Santa actual. Empiezas a planificar la Semana Santa del 2022, pero bueno, eso debería ser lo ideal, ¿no? Es un tema meramente de planificación financiera, de cultura financiera, y si lo haces de esa manera vas a tener, digamos, unas condiciones muy ventajosas para escoger los paquetes adecuados, para ahorrar dinero y para no sentir que te estás agobiando, digamos, o que te estás endeudando innecesariamente. Pero la realidad es otra, ¿no? La mayoría de la gente vivimos en una estructura totalmente diferente, ¿verdad? ¿Dónde vivimos el día a día? Y bueno, ya se nos viene la Semana Santa. No, ya estamos en Semana Santa. ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? Entonces, cuando sucede eso, es decir, tenés solamente muy pocas opciones. Y una de ellas es endeudarte innecesariamente. Y la otra es, digamos, tomar decisiones apresuradas y muchas veces decisiones que no te van a dejar con un buen sabor, ¿no? Así que yo creo que la lección de hoy es empezar a planificar la Semana Santa del 2022. Teníamos que haber planificado la Semana Santa de este año, el año anterior. Definitivamente, pero bueno, nunca es tarde. Ahora, ¿qué opciones tienes en este momento? Mira, yo recomiendo que para un tema de disfrute en la Semana Santa y no planificaste, no te excedas más allá del 10% de tus ingresos, porque no tiene sentido endeudarse a estas alturas del partido. Entonces, ¿qué recomendaría yo? ¿Qué opciones puede tener alguien que no planificó? Bueno, ¿qué tal si nos asociamos con familia o amigos cercanos? Es decir, ¿qué tal si entre todos alquilamos una casa de playa? Va a salir mucho más económico. ¿Qué tal si tú pones la comida, yo pongo la camioneta, el otro pone la cervecita, porque vamos a ser claros, ¿verdad? Y de esa manera podemos asociarnos para que la carga la llevemos entre varias familias, ¿no? Esa podría ser una opción. Ahora, otra cosa que yo recomiendo también, y lo hice durante muchísimo tiempo, es, ¿qué tal si empiezas a planificar tus vacaciones fuera de temporada alta? Vamos a ser claros, es decir, en este momento... Las cosas están un poquito más caras. Claro, claro, definitivamente. Entonces, tú puedes vacacionar, si te planificas bien, fuera de temporada alta y te va a salir mucho más económico. Claro, porque en esta Semana Santa, como ya decíamos, obviamente todos estamos tratando de subsistir, pero también los emprendimientos, todos los emprendimientos, la gente que está tratando de levantarse económicamente en este contexto. José, ¿qué pasa cuando, digamos, la Semana Santa cae bastante cerca al 30 y 31, que es fecha de pago? La gente ya está contando mucho con ese salario y se sobregira. En ese momento, el escenario, me imagino, que para la siguiente quincena va a ser bastante catastrófico. Terrible, terrible. Y es decir, es un esperal. Y si lo haces de esa manera, probablemente lo vienes haciendo desde hace tiempo. Entonces, es acumular más deuda, acumular más deuda y cada vez se te va a hacer más difícil salir de ella. Aquí hay un problema, y lo tomo de manera personal. Cuando nos emocionamos con el tema de las compras, sabiendo incluso que no necesitamos este tipo, digamos, de servicios o material o algún producto, ¿qué hacer o cuáles son las claves que debemos de tomar como usuarios, como usuarios de algún servicio o como clientes que estamos comprando y tratando de ordenar nuestras finanzas? Mira, la clave en todo este rollo de las finanzas y de tomar control sobre ellas es la autodisciplina. Sin autodisciplina no puedes hacer nada. Es decir, porque vamos a ser claros, estás montado en un mal hábito. Claro. Y una vez que estás montado en un mal hábito, es más difícil salir de él. Y la única manera es sustituirlo por otro hábito, un hábito virtuoso, ¿verdad? Que sustituye el hábito vicioso. Pero eso requiere de mucho, mucha conciencia, mucha voluntad, mucha disciplina. Luego de tres meses que empieces, digamos, un plan para ordenar tu finanza, pues hay bastantes posibilidades de que adquieras un nuevo hábito. Excelente. Y ojalá que así sea para muchos. Esa es una de mis propuestas para este año 2021. Ahí lo tengo principal en la lista, gente. Recomendaciones finales, entonces, para las personas que nos están viendo en esta temporada alta. Perfecto. Número uno, no te limites, es decir, no te limites, pero tampoco te extralimites. Es decir, busca un equilibrio en tu finanza. Es decir, toma parte de tus recursos, asóciate con gente que puedas, digamos, apalancarte tú de ellas y ellas de ti para que pasen una buena Semana Santa. Y empieza a partir de abril a planificar la Semana Santa del 2022. Vas a ver que te va a hacer mucho más económico, mucho más liviano y vas a aprender muchísimas experiencias sanas en el tema de la planificación financiera. Muchísimas gracias, José. Siempre para mí es un placer enorme compartir con usted porque aprende un montón y yo sé que las familias nicaragüenses también lo hacen. Siempre bienvenido. Gracias, igualmente. Gracias.